Al peor, al peor, al peor, se llaman que otro, no es un gato Al peor, al peor, se llaman que otro, no es un gato Big Barrio, The Mixtape, Luco y Cyborg, Puerto Rico Con cautela abriré la bóveda de los recuerdos El área donde guardo los recuerdos más intensos del drama, las largas escenas de esta novela, este don es un regalo que se vuelve una condena que me atrapa, no me deja vivir tranquilamente, estas imágenes que le hablan a mi subconsciente el vacío de no poder lograr lo que se quiere, desear lo ajeno y no valorizar lo que se tiene y los años que pasan dejan su marca en el alba, amores que se pierden, amigos que dan la espalda, cadenas que me atan a la idea de seguir, mientras la realidad no me augura un buen porvenir, lo dejo todo en estos versos que se vuelven cómplices, artífices de esta aventura el viaje hacia la cúspide, las lágrimas han sido derramadas con propósito, pues ha lavado el estigma de este lugar inhóspito, encabido el temor y la duda, han sido testigos de con el odio y el rencor, han sido vencidos y la gracia que me cubre, la que me nutre, la barca con la que navego estos mares de azufre, la sangre se derrama como vino en un mantel, la vida juega con nosotros, juguetes de mantel, panteones reflejos de jóvenes es la prognosis en esta sociedad definida por la psicosis Vi se fue empeza, porque tengo Cristo sabe de que elце me va para la cúspide, hemos buddy, mi vida se abriga, ha sido venido, si donde juega elus da a unupuná basta con dolor en muchos idiomas, da a unumedos Bajarán Piden sonrisas, la ayuda que he pedido de los cielos no aterriza Y mi obra es un misterio eterno como Mona Lisa Indescifrable, la masa exige que no sea amable Que escupa carbón encendido al rostro cuando hable Pero estas llamas no permiten que me sienta estable Y rendirse en medio de este infierno es inexcusable Las victorias del camino eran mi gasolina Pero al tener fracaso mi motor se reexamina Mezclo gloria y dolor y se convierte en medicina Ahora soy un robot híbrido que marcha hacia la cima Pues la vida ha querido ahorcarme como Arturo Gatti Si es raro es mi carrera entonces yo seré un Bugatti No pueden rentar mi conciencia ni matar mi lápiz Me mantengo firme como Tupac Illuminati Desfiro pero no perdone ya El calor que se siente en este oro no es intenso Apuestara que yo voy a faltar El calor que se siente en este oro no es intenso Dime tu segundo mi lugar Que el calor que se siente en este oro no es intenso Y fue el lugar donde todo comenzó Donde aquella semilla que habita en el corazón Donde el sueño germinó en deseo Y el anhelo de aquel muchacho se convirtió en pasión A los extremos esa idea que fue la definición para su vida La esperanza que brillaba aunque pareciera perdida Y el diario guardó mis glorias y mis penas Los fracasos que moldearon el carácter, mi emblema, el sacrificio El que no hice de más por la ignorancia Pensando en que de corto tiempo sería mi estancia En esta vida la misma que ahora pasa la factura Pero si se vuelve dura más cruda será la cura Que se esparce por el torrente que lleva el oxígeno De esta enfermedad que me ataca soy el antígeno Homicida de los sueños ocultos en la caja de Pandora Y este reloj que no cuenta las horas Es por eso que ya no tengo tiempo para juegos Pues no sé cómo obligar a mis pies a tocar el suelo Resucito como Lázaro, Bálsamo, Pasequíbar Aunque muera queriendo tocar el sol como Ícaro Desisto de la fatal soberbia que me invade Cuando me subestiman incitan debilidades Pensamientos que harán que se atrase mi destino Pues yo sé que mi nombre se encuentra escrito en el papiro de la vida Yo cargaré la cruz en la cruzada Esta guerra no es por religión, es por el mañana Cuando un día me pregunten qué hiciste con el regalo Y mi respuesta sea causa para que no encuentran paro ni socorro Por eso es que yo calo hondo Porque esta sabiduría viene del fondo Del mismo del que fui testigo Del mismo soy sobreviviente Aunque el blanco lo llevo en la frente Descuro pero no puedo negar el calor Que se hace en este horno es intenso La puesta en la que yo voy a faltar Y el calor que se hace en este horno es intenso Del mismo soy sobreviviente Porque el calor que se hace en este horno es intenso Descuro pero no puedo negar que el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso Puerto Rico es lo que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El Bois es el calor que se hace en este horno es intenso El calor no se siente más peor, no es un caso